hola 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 cómo están estás en el mundo de Vetsukino wow y qué calor hace por estos días al menos por donde estoy estamos en verano y hace demasiado demasiado calor y con el verano trae también los mosquitos los zancudos que por más que estemos solo en casa o en la playa incluso o en algún área verde con bosques con jardines parques alrededor siempre van a ver zancudos y mosquitos sea la hora que sea no nos podemos librar de ellos prácticamente así que esta vez te quiero compartir unos repelentes en dos tipos de dos marcas para pues que te decidas y te libres de estos mosquitos y zancudos que la verdad es que cuando nos pican nos comenzamos a rascar y de ahí a veces nos rascamos más de lo debido y nos dejamos unas ronchas rojas horribles que así a simple vista se ve pues mal no así que para evitar todo esto te quiero compartir estos dos repelentes así que ya sabes pues una buena opción para librarnos ahí de la picada de los zancudos o de algún mosquito ahí que quiera chuparse nuestra sangre así que ahí te lo comparto un poquito más de cerca estos son los dos tipos de repelentes de insectos que les quiero compartir uno es en forma de crema y el otro en aerosol primero voy a estar compartiéndoles esta de la marca floresta y de ahí vamos con la de off como están viendo ya esta marca floresta viene en forma de crema y de contenido trae 120 gramos para nada mal la verdad es que te va a durar casi para todo el verano y lo mejor de todo es que la protección es súper alta contra mosquitos zancudos y otros insectos la verdad es que te dura por más de seis horas además que el aroma es súper rico ya que contiene aloe vera y también a la vez va a dejar tu piel humectada mantiene la piel aparte de humectada esta crema no es para nada grasa la absorción es súper rápida así es la presentación como están viendo ojo no deben de usar en zonas irritadas y bueno eso es todo por acá hay más indicaciones ahí que lo pueden leer no como la instrucción de uso bueno es como cualquier otro repelente no agitas bien el envase antes de usar y ahí pasas pues por toda la piel excepto donde veas que hay heridas o irritaciones ahí están las precauciones advertencias y por si quieres sacar acá te deja los ingredientes lo mejor de todo es que bueno es un producto pero no que la verdad que lo está usando siempre y siempre me ha servido para las picaduras de zancudos de mosquitos siempre me ha protegido y eso es lo bueno que se agradece ahora el aplicador la verdad es que es súper práctico de acá y de ahí aplicas un poco en la zona que quieras ahí está esta es la crema esparces y ya eso sería todo lo he pasado por todo el brazo y miren cómo se absorbe ahora cuánto es que cuesta cuesta 10.90 soles me parece pues un precio razonable lo puedes conseguir en farmacias boticas incluso me parece en supermercados aunque más que todo en farmacias ahí en cualquiera lo encuentras y creo que los precios se mantienen igual que no varían y así es como viene este referente floresta que siempre lo he usado y siempre me ha salvado lo bueno es que lo puedes llevar a donde quieras o sea a un paseo lo puedes pasar también en el también en el avión porque pues no viene como el otro que les voy a estar compartiendo esta crema si puede pasar fácil así que ya saben si quieren pues comprarse un repelente así súper barato nomás que la verdad aleje a estos angudos y mosquitos pues este es muy bueno y lo puedes conseguir a un buen precio así que dale una oportunidad y encima que es un producto peruano que lo vale ahora el otro que es este este es el off este es de industria argentina como están viendo por acá el contenido trae 127 gramos y es de johnson y johnson este sí viene en forma de aerosol por acá hay más indicaciones al respecto no por si quieres saber acá están ya los ingredientes no se nota mucho por el color este naranja no pero si es muy bueno también ojo es muy bien muy bueno la cobertura es homogénea sobre la piel no tiene un efecto graso resistente al agua y la transpiración la protección también es este más de seis horas en sí las dos la protección es más de seis horas este sí pues si te mojas tienes que volver a aplicar en cambio este bueno dice que es resistente al agua no lo he probado este ni este tampoco lo he probado en el sudor es así para el sudor este como que se aleja un poco pero pues simplemente vuelves a aplicar y ya y este como digo es en forma de aerosol y este como digo es en forma de aerosol ahí está simplemente vamos a aplicar un poco aplicas y eso es todo de ahí esparces un poco es decir es decir debo de decirles que tiene un aroma un poco más fuerte así que cuidado con aplicárselo en la cara no para que no te caiga en los labios en la nariz en los ojos como ven no deja para nada graso se absorbe rápido pero es en aerosol y el aroma si es un poco más fuerte sobre todo si te quieres aplicar en la cara así que debes de tener simplemente cuidado y de ahí pues nada a mí me encanta es en sí los dos me encantan este sí está un poquito más caro depende donde lo compres este está 18.90 soles es lo puedes conseguir en farmacia supermercados y ahí sí a veces varía más que todo este varía dependiendo de la temporada si lo compras así verano no donde hace mucho calor donde hay más mosquitos en los bosques en las playas no en los parques este sí va a estar un poquito más más elevado el precio pero este casi se mantiene 10.90 así que bueno son dos opciones que les quiero compartir dos opciones que he estado usando ahora último la verdad es que acerca de la fecha de vencimiento pues este lo he usado ya pasada la fecha de vencimiento bueno este sí no otro que tenía y la verdad me seguía sirviendo y este también me seguía sirviendo este ya es el segundo el tercer es envase que uso de off ambos son buenos este sí el único contra es que si vas a algún lado en avión donde necesites repelente este por su forma en aerosol no va a pasar para nada te lo van a quitar no pero este en cambio el de floresta si pasa normal a donde quiera que vayas no he visto uno de menos contenido uno más este pequeño he visto solo el de 120 gramos igual en este en forma de aerosol no he visto más pequeño o sea estas presentaciones me parecen son las únicas que hay pero de que aleja este los insectos los mosquitos los zancudos sí sí lo hace y la verdad ambos me han salvado así que bueno quiero compartirles estas dos buenas y súper opciones que me parece interesante también compartirlo por acá no solamente productos de skin care sino que también estos productos porque en verano pues la mayoría no nos vamos de viaje un paseo por acá por allá por más que sea la playa también hay insectos nos vamos al bosque a la parte de la selva donde hay insectos casi todo el día prácticamente no nos escapamos de ellos pues estas dos opciones en crema sea en crema o aerosol son muy buenas así que ya saben pero ya nos estamos viendo en otra próxima reseña con algún otro producto que pues acá los vuelva a compartir bye cuídense mucho y que tengan un buen día libre de zancudos y mosquitos bye